¡Feliz cumpleaños, Nacho! Camina sin volver apagando el deseo Ya, ya no existen ayer, ni importan las palabras Que cubran la soledad que me dejaste en el alma Necesito respirar, sinquiera pura esperanza Por eso digo, no me acompañes Yo busco felicidad Alguien nos cerró la puerta No la voy a destrabar Y me empiezo a alejar y otra vez el deseo Tengo que traspasar esa dura muralla El viento me llevará y acortará la distancia Saliendo al amanecer, buscando otro mañana Por eso digo, no me acompañes Yo busco felicidad Alguien nos cerró la puerta No la voy a destrabar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Por eso digo, no me acompañes Por eso digo, no me acompañes Yo busco felicidad Alguien nos cerró la puerta Alguien nos cerró la puerta No la voy a destrabar No me acompañes Yo busco felicidad Alguien nos cerró la puerta No la voy a destrabar No la voy a destrabar